Una satisfacción para todos nosotros poder compartir con la comunidad de San Carlos de Bariloche y de localidades vecinas como Dinahuapi, Pica de Lleu y El Bolsón, este momento con el señor Vicegobernador de la provincia y la satisfacción de compartir este momento con el Ministro de Seguridad de la Presidencia de la República, Arturo, gracias por acompañarnos, por compartir este momento, lo invitamos y gustoso cuando se enteró qué es lo que íbamos a hacer, el que nos quiso acompañar, el señor Senador Nacional, una satisfacción compartir otra jornada de trabajo aquí en Bariloche. Con el Ministro Gobernador no venimos juntos por cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, pero con el Senador siempre venimos juntos. Pero bueno, gracias a todos los que nos acompañan, a Silvina, al Ministro Rovira Bosch. Bueno, gracias a los integrantes de todas las organizaciones que van a ser hoy receptoras de estos aportes de promoción de nuestros bosques nativos, rescatar una vez más otra de las tantas políticas nacionales, federales, de financiamiento y de acompañamiento y de apoyo al interior del país. Estos fondos que hoy se van a entregar, forman parte de fondos federales, de fondos de la Presidencia de la Nación, que llegan a la provincia y la provincia los gestiona en conjunto con las organizaciones. En este caso, para la protección y promoción de nuestros bosques, y quiero rescatar aquí la presencia de los responsables de Bariloche, y de Bolsón, y algunos trabajadores que he visto del SPLIF, de nuestro Servicio Provincial de Lucha contra Incendios, que inclusive hoy estamos prestando una colaboración en Córdoba y en Jujuy, con empleados provinciales que están luchando contra el fuego en estas provincias. Así que un reconocimiento a ellos. Y anunciar también que la provincia está avanzando en una inversión muy fuerte de más de 3 millones de dólares y que el Gobierno Nacional acaba de autorizar para un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que se está gestionando a través del Ministerio de Agricultura, Ganadía y Pesca, estos 3 millones de dólares van a significar la jerarquización definitiva del SPLIF en lo que es la sede central de San Carlos de Bariloche, todo el nuevo sistema de comunicaciones para toda la zona andina, y el nuevo sistema, el equipamiento para nuestro personal, y también el equipamiento para la lucha contra el fuego. Creo que esto también, en el año que viene, vamos a estar ya recibiendo estos fondos, lo cual pone al SPLIF como uno de los mejores servicios de lucha contra el fuego del interior del país. Y esto tiene que ver con lo que venimos a hacer ahora. Podemos invertir dinero en la promoción del bosque, podemos invertir dinero en el cuidado, en la protección, pero si después para la emergencia no estamos preparados, es como quedarnos a medio camino, por eso es que es importante las dos cosas. Gracias por ver el video.